¿Qué es la peritonitis? Pues bueno, como sabéis, todo lo que acaba en itis en veterinaria y en humana también, en medicina, pues todo lo que acaba en itis es una inflamación. Se trata pues la peritonitis de una inflamación del peritoneo. ¿Y el peritoneo qué es? Pues el peritoneo es una membrana que está por dentro de la cavidad abdominal tapizando toda la pared, todo lo que recubre a los intestinos, el bazo, el estómago, el hígado, los riñones, el páncreas. Todo eso está protegido por unas telillas, tanto tocando la pared de nuestras tripas como por dentro protegiéndolas y separándolos. Básicamente para evitar que haya rozamientos y que todo fluya pues con una cierta normalidad. ¿Y cuáles son las causas de las peritonitis? Pues las principales causas de las peritonitis suelen ser, por ejemplo, una infección. Básicamente una infección, ya sea por un traumatismo, ya sea porque cualquier tipo de bacteria ha llegado hasta el peritoneo, una infección provoca siempre peritonitis. Otras causas, pues podemos tener tumores que están situados sobre el peritoneo, que provocan peritonitis. La presencia de cálculos biliares, los cálculos, las piedrecitas que aparecen en la bilis, en la vesícula biliar, nos provocan también por distensión de la membrana que recubre a la vesícula, pues una peritonitis. Lógicamente una apendicitis provoca también una peritonitis, es decir, muchas enfermedades que cursan con inflamación de una viscera, ya sea del hígado, del bazo y demás, provoca una peritonitis. Pero sobre todo, la más grave, con diferencia, es que la peritonitis esté provocada por una pancreatitis. La pancreatitis como causa de peritonitis es posiblemente la enfermedad más grave y que puede acabar con la vida de vuestro perro. Para que lo entendáis mejor, y es muy importante este vídeo, aquí os dejo un vídeo explicándoos con todo detalle lo que es la pancreatitis para que la conozcáis, porque si sabéis identificar rápidamente sus síntomas, de verdad que podéis llegar a salvar la vida de vuestro perro. Sinceramente vale la pena que os veáis ese vídeo. ¿Cuáles son los síntomas de la peritonitis? Los síntomas más frecuentes que veréis en toda peritonitis es, primero, una pérdida de apetito del animal, vómitos, diarrea, una distensión de la cavidad, el abdomen aparece más aumentado de tamaño. Vais a ver también que al animal le duele mucho cuando intentáis palpar el abdomen inflamado, es decir, la peritonitis al perro le va a doler muchísimo, podéis notar también, si llegáis a palpar, que aparece líquido dentro del abdomen, porque muchas peritonitis lo que van a provocar también es una extravasación, es decir, una salida de líquido de dentro de los vasos sanguíneos a la cavidad abdominal, con lo cual se provoca una ascitis. Y esto de la ascitis, esto sí que lo podéis diagnosticar fácilmente, en este vídeo que os pongo aquí sobre la ascitis, os lo explico con todo detalle. ¿Y cómo se trata la peritonitis? Pues vamos a ver, debéis tener claro que el tratamiento de la peritonitis se hace atendiendo a tres frentes. El primer frente, el principal, es estabilizar al animal, y para estabilizar el animal lo que tenemos que hacer es, pues si al animal le duele y está muy dolorido, pues darle terapia para el dolor, antiinflamatorios y demás. Si sospechamos de una causa infecciosa, lógicamente tratamiento antibiótico. Es decir, que el animal, si por ejemplo, se me olvidaba, si por ejemplo notamos que hay mucho líquido, que hay ascitis en el abdomen, pues como os comentaba en este vídeo de las ascitis, que os vuelvo a poner aquí, pues lo que hay que hacer es un drenaje, es coger, meter una jeringa y drenar, sacar todo el líquido que pueda haber en el abdomen del perro afectado. Esto es importantísimo. Luego, después de esa fase, de ese primer tratamiento, que es de estabilización, que de verdad no es un tratamiento para curar, simplemente es decir, bueno, para, para de hacer ascitis, te voy a parar el dolor, pero no estoy tratando el problema. El problema ya viene en la segunda fase, donde, pues ya daremos una terapia más concisa para el problema en sí. Si el problema es un problema hepático, pues daremos una serie de medicamentos. Si hay una pancreatitis, atacaremos la pancreatitis, etcétera, etcétera. Y nada más, simplemente aquí os dejo unos vídeos que os interesarán, y aquí un enlace para que si os apetece os suscribáis al canal, que nos haréis un favor. Gracias y nos vemos. Chao.